Buenas tardes a todas las personas que nos acompañáis, especialmente aquellas que lo hacéis desde Latinoamérica. Desde SOM Salud Mental 360 os damos la bienvenida a este webinar titulado Cuando recaer es aprender a recuperarse, en que profesionales, familiares y personas con experiencia propia, nos hablarán cómo han vivido las recaídas propias y de personas de su entorno, qué han aprendido y cómo afrontarían una futura recaída. Mi nombre es Carlos Solís y soy enfermero especialista en salud mental, trabajo para el Parc Sanitaria y Sañón de Déu en el Centro de Salud Mental de Ciudad Bella, en Barcelona. A continuación pasaré a presentarles los ponentes de esta tarde, pero señalarles que tras la exposición de los ponentes haremos un espacio de debate durante el webinar. Nos podrán hacer llegar sus aportaciones y sus preguntas al chat y será importante que puedan poner a quién van dirigidas las preguntas o las reflexiones. Sin más, los ponentes que nos acompañan esta tarde son Alex Marielles, enfermero especialista en salud mental, miembro de la Junta de la Asociación Catalana de Enfermería de Salud Mental y me consta que posee una dilatada experiencia en el cuidado asistencial en el ámbito de la salud mental y también una trayectoria en diferentes instituciones en el ámbito de la gestión. Actualmente es asesor del Pacto Nacional de Salud Mental de Cataluña. Alex nos dará una perspectiva desde la vivencia de la recaída de los profesionales, la gestión que se hace de la misma y el proceso de acompañamiento que se realiza. Posteriormente, Vicenç Mateo, director de la Asociación por la Integración y Reinserción de Personas Socialmente Vulnerables, también ha sido presidente de la Asociación por la Salud Mental del Béjubregat y actualmente secretario de la Junta Directiva de la Federación Salud Mental Cataluña. Él nos ofrecerá la perspectiva desde la experiencia familiar al tener un familiar, un hermano con un problema de salud mental. Jordi García nos ofrecerá una voz en primera persona. Es una persona diagnosticada con un trastorno esquizoafectivo desde los 16 años. Nos describirá cómo ha sido su última y mejor recuperación, como él dice. Nos explicará de qué se quiere recuperar y cómo trata de prevenir las recaídas de la depresión o de la manía que se pueda suceder. Nos tratará de enseñar cómo ha sido su experiencia y cómo se ha sentido. Y para acabar, Rosa María García, presidenta de Trevolmen, una asociación de salud mental sin al mínimo de lucro, nos explicará su proceso de recuperación en un sentido más amplio y cómo su voluntad y empeño le ayudaron a salir adelante del bucle en el que se encontraba. Para poder adentrarnos en el webinar, señalarles que los profesionales de salud mental somos conscientes de la necesidad de mejora de muchos aspectos de la asistencia. Conocemos de dónde venimos y nos encontramos en continua revisión de las prácticas asistenciales que llevamos a cabo. La atención centrada en el paciente fue el antecesor modelo al actual modelo asistencial, el modelo de atención centrada en la persona. No obstante, creo que el concepto de persona va más allá de lo que habitualmente contemplamos. Y en el momento de una recaída eso es visible. Pues vemos como en muchas ocasiones no sólo la persona es la afectada, sino también su ámbito laboral, su ámbito social, la familia, los hijos, los padres que pueda tener a cargo, los animales que pueda tener a cargo y otras muchas cuestiones que se ven afectadas. La atención a los factores de riesgo, a los factores predictores, a los factores protectores, facilitar el autoconocimiento de la persona, la generación de vínculos con sus personas de apoyo, ya sean personas cercanas o profesionales referentes, abordajes autogestionados. Son algunas de las estrategias que los profesionales tratamos de potenciar. Y como decíamos, en este contexto de atención centrada en la persona es donde actualmente se están generando sinergias para poder trabajar herramientas que además de favorecer el desarrollo de planes de prevención de recaídas, permiten también el diálogo para conocer los valores y preferencias de la persona. Estas herramientas son la planificación de decisiones anticipadas y el documento de voluntades anticipadas. Ambas herramientas permiten el diálogo interno de la persona, el diálogo reflexivo sobre cuáles son sus valores, cuáles son sus preferencias, pero también permiten el diálogo externo con su entorno, con los familiares, con los profesionales que tengan a su alrededor y así poder planificar y pensar en futuros escenarios para poder adaptar una asistencia conforme a sus necesidades, a sus preferencias y a sus valores. Este modelo dialógico requiere un posicionamiento alejado de cualquier patriarcalismo que nos ha ido acompañando a lo largo de la historia de la salud mental. Necesariamente requiere una plasticidad mental y una apertura de miras con el fin de contemplar nuevas perspectivas. La participación de la persona experta que se encuentra aún en proceso de integración en los equipos de manera profesionalizada, es decir, los peer-to-peer, es otra de las estrategias que pueden facilitar el desarrollo de la capacidad de autodeterminación y autogestión de la salud de la persona. Tras una recaída clínica, el proceso de atención ha de mantener la misma línea de potenciar los sistemas de apoyo y facilitar el autoconocimiento. Y como dice el título del webinar, una recaída puede favorecer el aprendizaje, ya que nos da nuevas pistas de aquello que nos permite evitar una nueva recaída, entendiendo que estas pueden formar parte del proceso de recuperación, aunque sea de una manera indeseable. Sin más, voy a dar paso a los ponentes y, como he dicho, si tienen alguna pregunta, lo pueden ir al chat y lo ponen a quien más dirigiera la pregunta. Así que, sin más, Alex, cuando quieras. Sí, se me ve, ¿no? Hola, buenas tardes. Agradecido de estar aquí hoy con vosotros y con vosotras. Agradecido de que se me ha invitado a participar del webinar. Agradecido a SOM, al proyecto y feliz de su éxito. Yo que lo viví en su germen. Ver cómo se ha convertido en una plataforma que proporciona información veraz y contrastada sobre los problemas de salud mental y que contagia de esperanza es para estar muy feliz. También contento de estar aquí acompañado en el webinar de hoy de gente que conozco, que aprecio, que nos queremos, que tenemos afecto mutuo como Jordi, como Carlos, como Rosa, que nos conocemos de hace tantos y tantos años. Y agradecido también de estar aquí presente como profesional de la salud, en este caso como enfermero. Modera el webinar, también un enfermero de larga trayectoria, como yo, Carlos. Y no es por casualidad, entiendo que se nos haya escogido a los enfermeros como agentes de salud para participar de este encuentro. A las enfermeras y a los enfermeros de salud mental nos gusta sentirnos y nos gusta que nos sientan como los agentes de salud que estamos más cerca en el acompañamiento de las personas que tienen un problema de salud mental y de sus familiares y de su entorno de soporte. Así que estemos aquí presentes en un tema que concierne mucho y que conecta mucho con el sufrimiento psíquico de las personas afectadas en su entorno, pues agradecer el reconocimiento enfermero. Vamos a hablar de las recaídas y a mí se me pidió que, y con gusto lo hago, hablar desde lo vivencial, desde lo experiencial, desde la trayectoria profesional, desde haber sido un nómada profesional, de haber ido por muchos sitios y no tengo ninguna presentación preparada, sino hablaré desde la experiencia, desde la vivencia y desde lo que yo he podido acompañar a las personas en procesos de recuperación. Primero hablar justamente de esto de proceso de recuperación. Creo que debemos entender, cuando hablamos de las recaídas, y eso es importante, debemos entender que no todas las personas están en el mismo momento de su proceso. Apunto sobre esto. Tenemos personas que debutan, justo que están en los inicios de entender qué les está pasando, en el inicio del proceso de convivencia, con su problema es el mental, y en nuestra asistencia y en nuestro acompañamiento profesional nos encontramos personas, como igual las que están aquí hoy, van a hablar de sus experiencias de recuperación, como son Jordi, como Rosa, que tienen ya mucha experiencia de convivencia y de tener una vida plena conviviendo con el trastorno. Así que el concepto de recaída, creo que también tiene que ver con el momento del proceso de cada persona. Las recaídas, a mi entender, son, y creo que los profesionales hemos conseguido entender, como bien ha apuntado Carlos en su exposición de inicio, hemos logrado entender que son, pueden ser vividas, o pueden haber sido vividas como un paso atrás en el proceso de recuperación, o un punto, pero en todo caso un punto y seguido, y un punto de aprendizaje, como bien ha apuntado Carlos, para trabajar qué ha pasado y cómo no puede volver a pasar. Pero sí que es verdad, de nuevo hablando de proceso, que no todo el mundo está en el mismo momento de su proceso de salud. Así que en las personas a lo mejor que debutan en un proceso de salud mental, el concepto de recaída es quizás un momento más delicado, porque se enfrentan por primera vez quizás, en algunas ocasiones, en darse cuenta un poco de cómo funciona su convivencia con el trastorno. ¿Cómo trabajamos las enfermeras de salud mental? En su gran mayoría, las que yo conozco en el Estado español, las profesionales enfermeras de salud mental atendemos sobre todo a personas con problemas de trastorno mental, de trastorno mental grave, que precisan unos cuidados y una asistencia y una continuidad y una secuencia de visitas bastante intensa, porque, ya lo dicen las siglas, estas siglas que tenemos en salud mental a veces tan feas, trastorno mental grave, son personas que suelen tener unas necesidades de atención muy importantes. Así que las enfermeras podemos ofrecer esta secuencia más intensa, quizás que a diferencia de otros colegas profesionales de otras disciplinas, en cuanto en el seguimiento del proceso de salud de las personas afectadas. Así que, normalmente, al menos las que yo conozco, como yo también desarrollo mi tarea profesional, mi rol profesional, que actualmente es en la Fundación Centro de Higiene Mental de Nou Barris de Barcelona, citamos a las personas con bastante asuidad, con bastante frecuencia y con bastante laxitud en nuestras agendas. Eso es importante, como enfermeras, y creo que es importante en el seguimiento de las personas este seguimiento frecuente. Eso nos permite, hablando de factores protectores, de factores predictores, nos permite, si hemos generado, como es deseable, entornos de confianza con las personas a las que atendemos, nos permite detectar cuando quizás el síntoma empieza a estar más descompensado, o empieza a tener un altavoz más fuerte. Nos permite, entonces, trabajar en el antes, ¿no?, qué está pasando, para intentar que las personas no acaben recayendo. Este sería un concepto. También es cierto que atendemos a personas que, pese a este seguimiento intenso, ha sido frecuente, pese a que intentemos, no solo las enfermeras, todos los agentes de salud, pero yo influyo como enfermera en que quizás somos los más próximos a las personas afectadas, pese a que intentemos dar señales de alarma o invitar a las personas a que conozcan sus señales de alarma ante una posible recaída, también atendemos personas que se nos escapan de las manos o se nos escapan del seguimiento. Esto, poniéndose en el plano profesional, reconozco que a veces puede llegar a ser frustrante porque uno es sabedor o una es sabedora de las consecuencias de sufrimiento psíquico que suelen tener las recaídas y cómo, a veces, puede costar, en cierta medida, volver a estar bien. Es importante, a veces nosotros, las enfermeras, pues seguimos a personas con mucha subididad, que nos conocemos mucho, que hemos compartido vidas, ¿no?, que nos hemos ido haciendo mayores juntos, ostras, si nos damos cuenta de que fulanito o menganita empieza a estar descompensándose. A veces, pese a que invitamos, oye, vente, oye, estoy aquí a puertas abiertas, cualquier cosa vente, a veces, por múltiples factores que podemos luego debatir y compartir y que con las experiencias de Jordi, de Rosa y de Vicenç enriqueirán el debate, porque lo han vivido en primera persona, a veces, pese a eso, no acuden a nuestras visitas o no acuden a nuestro seguimiento o no acuden a buscar ayuda. Eso es una de las, a veces, también grandes piedras de toque de lo que es el seguimiento y atención de las personas afectadas de problemas de salud mental, ¿no?, como, a veces, de cualquier otro problema de salud. Esta, darse cuenta de que algo está empezando a ir mal y no poder tocar el botón de la alarma, hace que se pueda acabar recayendo. ¿Qué hacemos entonces, no?, ¿qué hacemos con estas personas, a veces en mi centro de salud, que vemos que empiezan a desaparecer, que vemos que, además, ya las señales de alarma, Vicenç, como a familiar, también podrá aportar sobre esto, que las señales de alarma ya no las dicen ellas, sino lo que vienen a decirnos sus familiares, su entorno o, incluso, no sé, la red social de soporte que puedan tener. Agradezco verte, Carlos, pues no estaba hablando aquí a la pantalla. Pues, a veces, cuando incluso las señales de alarma no son de ellas, sino que vienen de su entorno, entonces intentamos hacer llamar, llamarlas, incluso hacemos intervenciones domiciliarias para intentar que la cosa no pueda llegar a ser una recaída grave y, sobre todo, funcionamos siempre desde esa actitud de puerta abierta, de escucha activa y de estar presentes en los momentos premios, en los momentos del durante y en los momentos de después. ¿Cómo podemos luego, en cierta medida, recoger, volver a acompañar a la persona que ha tenido una recaída en su proceso de salud mental? Que, lamentablemente... Un minuto. ¿Ya? Que, lamentablemente, algunas acaban en un ingreso hospitalario. Es importante, entonces, en consulta, en visita, trabajar qué ha pasado para identificar los factores de riesgo o los factores que no han funcionado, incluso a nivel, también, a lo mejor, del seguimiento profesional, los factores que han podido fallar para identificarlos y que no vuelvan a suceder. Eso no siempre es fácil, porque también nos enfrentamos, a veces, abandonos de tratamientos que no hay que olvidar, que son de gran ayuda en los procesos de compensar las problemáticas de salud mental, pero que también no hay que obviar que tienen ciertos efectos secundarios o secundarismos que es comprensible que algunas personas entren en el debate interno de que su decisión sea abandonarlos. Volver a trabajar todo eso es muy importante. Y es muy importante, y es difícil de conseguir, diría ya, más que importante, si no ha habido todas estas fases previas, si no ha habido este clima de confianza de inicio, si no ha habido este seguimiento intenso, si no ha habido este trabajo a puerta abierta, si no ha habido esta laxitud de las agendas, si no ha habido el trabajo de atender, incluso cuando el día que no se tiene cita. Y si no se ha generado este entorno que permita luego a la persona volver a visita, volver al seguimiento y poder trabajar estos inputs o esta lista de detalles protectores a futuro. Me gustaría luego en el debate poder hablar con profundidad, si se da el tiempo, de esta consideración, en la que a lo mejor no me he explicado del todo bien, en cuanto a la recaída, según el momento de la persona, según el proceso de salud de la persona, según el inicio. No es la misma la persona que ha recaído una vez en su proceso de salud que lamentablemente la que ha recaído varias veces en su proceso de salud. Todas son igual de importantes, pero no todas tienen el mismo foco o el mismo para qué. Es frecuente en las personas que debutan en un problema de salud mental o es habitual, a lo mejor, en gente joven que se enfrenta a primeros tratamientos, que se enfrenta a primeros profesionales, que se enfrenta a primer contacto con el ámbito y con la especialidad, que haya una primera recaída donde haya una no aceptación de lo que te está pasando. Por eso creo que es importante también entender que el espectro de las recaídas o las personas que pueden llegar a caer es muy amplio. Tenemos el ejemplo de Jordi y de Rosa con amplia vida y convivencia con su trastorno, pero nos enfrentamos a gente joven que acaba de deputar. Carlos es experto como yo y creo que se podrá conectar a los que estáis aquí conectados. Personas que empezamos a introducir tratamientos a los cuales no es fácil a veces adherirse y donde quizás esa primera recaída aún debe tratarse con mucho más esmero, con mucho más tacto, con mucho más acompañamiento y con mucho más seguimiento que cualquiera. Perfecto, Ale. No sé si estoy bien en el tiempo. Yo creo que se han apuntado muchas cosas que darán muchas cosas para el debate. Has dejado claro muchas cosas que yo creo que son importantes que podamos trabajar, ¿no? Has trabajado del sentimiento del enfermero, de cómo se siente uno ante la frustración y tal. Sí, el sentimiento del enfermero, y acabo y cuéntame ya, porque si no sabes que no paro. El sentimiento es frustrante, hay que reconocerlo también cuando ves que la persona, ostras, está empeorando y te revisas tú también como profesional qué más podías haber hecho a lo mejor o qué más clima de confianza podías haber ofrecido a lo mejor para que eso no se pueda dar. Y yo también lanzo una pregunta al debate final que me parece interesante. Es decir, ¿las personas tienen a lo mejor derecho a recaer? Muy interesante. A ver qué nos dicen los compañeros y continuamos. De verdad, Alex, has apuntado cosas muy interesantes que yo creo que avivarán el debate. Creo que la importancia del vínculo es una de ellas. Muchas gracias, Alex. Damos paso a Vicenç. Vicenç, cuando tú quieras. Bueno, muchas gracias, Carlos. Como bien he comentado antes, yo soy en este caso un familiar. Y cuando os explicaré un poquito mis vivencias, veréis que yo creo que he estado en todas las etapas emocionales que se pueden contemplar en un manual de psicología. Y os explico. En mi caso, tengo un hermano mayor de 55 años que desde hace más de 35 tiene problemas de salud mental. Y además tiene una peculiaridad que no es que tenga una recaída, sino es que constantemente tiene recaídas. A lo largo de un año, tranquilamente puede tener dos, tres recaídas con ingresos constantes en los últimos 24 años en ingresos hospitalarios. Cuando él tuvo la primera recaída, tenía 18 años en 1987 y un servidor era más jovencito, solo tenía 13 años yo. Y para nuestro caso fue un gran palo en nuestra familia. Nosotros vivimos en Martorey. Para que no lo conozcan, es un pueblo, un municipio que está en la comarca del Valle de Ubregat, en la provincia de Barcelona. No es un pueblo muy grande, de unos 25.000 habitantes. Y cuando mi familia tuvo que enfrentarse a esta situación, no era lo mismo hoy en día los servicios que hay que hace 35 años atrás. La desinformación fue constante para mi familia. Apenas les dijeron qué es lo que podía tener mi hermano. Eso provocó mucha desorientación en mis padres, una impotencia enorme porque ellos no entendían lo que sucedía, no veían cómo podían solucionar, como si la salud mental se pudiera arreglar como un reloj. Son esos errores que muchas veces los primerizos familiares suelen tener. La sensación de culpa. Yo me acuerdo muchas veces, cuántas veces mi madre había dicho qué es lo que he hecho mal, qué es lo que no he gestionado bien, qué es lo que no he educado bien, como si ella tuviera la responsabilidad. Y luego también esa frustración final de no le encuentro salida a lo que estamos viviendo. Además, en mi casa se complicó más porque mis dos padres, ambos, tenían una visión muy diferente de cómo abordar esta problemática. Y con que no trabajaban en una misma dirección y cada uno estiraba hacia su lado, en mi opinión, empeoraron todavía las cosas más. Mi padre era una persona con mucho carácter, era muy dominante, tuvo una educación escasa para la época, en un contexto muy determinado y él creía que con mano dura eso se solucionaba. Qué desgracia de más de una vez levantar la mano a mi hermano porque él se creía que así podía solucionar. Mientras que mi madre era una persona que creía más en el sistema, ella creía que los médicos acudiendo a ellos, ellos podrían ayudar y solucionar o arreglar esa situación que ellos, que mi madre creía que tenía una solución. Y para complicarlo todo más, aunque yo era muy jovencito, tenía 13, 14 años, ellos decidieron sacarme de la ecuación porque las tensiones que se vivían en mi casa eran muy enormes, las peleas, las discusiones, no solo entre mi hermano y mis padres, sino entre mis propios padres. Decidieron que ingresarme en un internado y así que me pasé cuatro años de mi vida, el bachillerato y COU en un internado de Tarragona, en la antigua universidad laboral, para que de esa forma no viviera todo aquello que estaba ocurriendo en casa. Pero eso provocó que a la larga yo me fuera desconectando de esa situación y que además tuviera un distanciamiento emocional y un desapego por mi hermano que iba en aumento. Y las cosas no se arreglaron porque cuando acabó COU yo ingresé a la universidad y me fui a vivir a Barcelona. Así que me pasé los cinco años de la licenciatura más la tesis, la tesina más los dos del doctorado, así que me pasé ocho años más en Barcelona viviendo desde la distancia, desde como un balcón lo que sucedía en mi casa. Pero todo cambió en el 2012, cuando fue la hora de regresar a mi pueblo. Cuando yo regresé a casa y comencé a ver las cosas, las vivencias de cara, a empezar a notar, sentir, palpar lo que en casa se vivía, las tensiones emocionales, la falta de gestión de las emociones dentro de la familia y con mi hermano. me acuerdo siempre mucho de ese sentimiento de soledad, de ese sentimiento de desazón, de no saber por dónde tirar y con que no me había preparado durante años de lo que estaba sucediendo, no estaba preparado para vivir ni enfrentarme a esa situación. Con el tiempo aprendí que podía además ser muy útil a mi hermano y ser parte del acompañamiento en ese proceso de recuperación de mi hermano. Pero para eso tardé muchos años en lograrlo. En esta primera etapa yo no me sentí parte ni integrado en el sistema sanitario público. La administración, los hospitales, el ambulatorio, francamente, como yo lo viví, la familia no contaba. O por lo menos éramos bastante invisibles a lo que estaba sucediendo. Y eso provocó que cada una de las recaídas que iba teniendo mi hermano afectaban de una forma directa y muy fuerte dentro de la familia. Y cuando el momento que yo ya regresé a mi pueblo ya se había dado la situación que mi padre ya había fallecido y mi madre estaba sola ante esa situación. Y lo que yo decidí es, ok, si la administración no me está ayudando, si el ámbito sanitario público no me está ayudando, debe de haber algo que sí esté enfocado hacia los familiares. Y lo encontré en el asociacionismo, en las entidades. Y el primer sitio que fuimos fue a San Juan de Spín. Es una ciudad que está cerca de Barcelona, de primer cinturón. Había un grupo que hoy en día ya está disuelto, que tenían un grupo terapéutico para familiares con personas con problemas de salud mental y que estaba coordinado por una psicóloga. Y ahí fue la primera vez que yo pude empezar a trabajar mi gestión de mis emociones, a gestionar cómo comunico con mi hermano, a gestionar cómo nos comunicamos entre la familia el malestar que teníamos, cómo poder buscar mitigar los problemas que íbamos viendo. Cuando se cerró este club me traslade a Martorey. Había una asociación que era la del Vais Llobregat Nord y me hice socio de esta asociación de salud mental y también ingresé dentro. Primero en el grupo de ayuda mutua para familiares con personas con problemas de salud mental en la que no había ningún profesional. Éramos todos familiares y ahí también donde yo empecé a notar esa ayuda, esa comprensión, ese apoyo de personas como yo estábamos viviendo la misma situación. Y a mí eso me ayudó muchísimo en mi proceso de recuperación, tanto a mí como el de mi madre. También me ayudó el servicio individual de atención psicológica de la asociación. Cuántas horas de poder sacar todo aquello que tenía dentro, toda esa frustración, todo ese dolor que esa situación me provocaba y el no comprender, no entender qué es lo que a mi hermano le pasaba. Luego, en esta asociación se creó otro grupo muy parecido que el que había de San Juan de Espí se creó un grupo terapéutico de familiares en la que sí que había una psicóloga y una trabajadora social junto con nosotros y en la que se abordaba desde otra perspectiva diferente a un GAM, un grupo de ayuda mutua, cómo podíamos ir afrontando todo lo que nosotros sentíamos y todo lo que nosotros estábamos palpando. Y a todo esto también estuve trabajando con trabajadores sociales, tanto de la entidad esta como de las que en ese momento empezó desde el ambulatorio, desde el ámbito público a ofrecernos para poder ayudar a mi hermano. Recordemos que en esta época mi hermano era subir, caer, subir y caer y nosotros íbamos en el mismo proceso. Desde el proceso de recuperación personal nunca jamás fue lineal ni siempre fue ascendente. Había momentos que subíamos y momentos altibajos que bajábamos. Al final este año he ingresado en otro grupo terapéutico en Cornellá de Llobregat con otra psicóloga diferente y seguimos trabajando todo esto porque la recuperación de una familia, la recuperación de la comunicación entre los propios miembros de la familia y con mi hermano es un trabajo constante. y que además nos ha permitido desarrollar herramientas y adquirir nuevos métodos para poder gestionar nuestras emociones, lograr un bienestar emocional que fuera más equilibrado y más estable para nosotros y sobre todo entender que las llaves de nuestras emociones las tenemos somos nosotros y no en este caso mi hermano y entender esta última frase a mí me costó años de terapia pero la recuperación es posible y al final se logra al final se logra adquirir un equilibrio en nuestro bienestar muchas muchas gracias Vicenç has clavado el tiempo y la verdad que hacerlo así facilita mucho las cosas y así tendremos después también más tiempo para el debate bueno yo creo que también has apuntado cosas muy interesantes el tema de las herramientas de acompañamiento que pueden tener los familiares y la verdad que el tema de las familias de qué manera se refugian en el asociacionismo también es interesante pues nada pues muchas gracias y vamos a dar paso ahora a Jordi Jordi cuando quieras hola buenas tardes soy Jordi tengo 47 años y vivo en Barcelona desde 2017 y desde el 17 o 18 también estoy teniendo la mejor recuperación que he tenido nunca en mis 30 años de diagnóstico mi diagnóstico es de trastorno esquizafectivo no creo que el diagnóstico me defina como persona pero nos puede orientar un poco en las situaciones que yo me he encontrado por ejemplo estoy hablando de la recuperación y me gustaría hablar de qué me estoy recuperando entonces mi última mi último proceso de manía fue en 2014 porque por una serie de circunstancias quedé bastante aislado socialmente tanto física como como de red social y bueno todo esto combinado con el consumo de alcohol una nueva convivencia con una nueva pareja el duelo por la muerte de mi madre que murió en 2011 pero yo lo hice el duelo en 2014 y me juntó un poco todo y tal y entonces bueno en este proceso dejé a mi pareja fui a vivir a un camping adopté un perro y derrochaba el dinero en cosas absurdas que esto bueno creo que describido en parte como uno se siente cuando está en un proceso de de manía porque te sientes invencible te sientes muy inteligente te sientes bien estás muy activo comes menos adelgazas caminas mucho te endeudas etcétera todo esto acaba acaba teniendo consecuencias acabé ingresando en un en un hospital psiquiátrico en Sandoi de Llobregat en Barcelona también y bueno el resultado siempre ha sido un naufragio total a nivel económico a nivel emotivo incluso perdí la relación con mi padre brevemente pero perdí la relación con muchos amigos y con mi con mi pareja vamos hasta perdía el perro que había adoptado dentro de este proceso esto acabó en un ingreso como digo un ingreso involuntario y y bien cuando cuando me dieron en alta fui a vivir a Martorrey un tiempo estuve viviendo en diferentes pisos compartidos y y en 2017 empecé a vivir en Barcelona conocí a una persona que es Ainhoa que que me presentó precisamente como decía Vicenç el mundo asociativo en relación a la salud mental y a partir de ahí eso me 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 activando bastante fui cogiendo responsabilidades me fui empoderando pasé de ser paciente que denota pasividad y dejé de ser paciente para tomar las riendas de mi recuperación la he trabajado mucho también llevo 30 años pues entre entre médicos y profesionales de la sanidad pero lo que realmente me está recuperando más es ese activismo respecto a al proceso de manía por ejemplo como yo me siento tan bien cuando estoy así lo que no quiero es ni ver a un médico ni a nadie que quiera normalizar mi ánimo porque me encuentro muy bien y y bueno y y todo esto al final como digo me me desbordó en 2014 cuando tenía 21 años que hice la selectividad tuve una depresión profunda en la cual quedé anulado totalmente y no podía hacer absolutamente nada más que estar en la cama de mi casa cuidado por mis padres nunca he vuelto a tener una depresión de ese calibre pero si es cierto que si es cierto que que en el proceso de recuperación tengo temporadas semanas en que tengo una pequeña depresión en la cual empiezo a a dejar a dejar de hacer actividades a distanciarme de mi círculo social a aislarme y y bueno eso dura un tiempo actualmente en el presente a día de hoy estoy intentando recuperarme de mi desde semana santa que estoy en situación en la situación de este tipo no es una situación que me produzca tristeza pero sí que que me produce una total apatía un hastío y 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 habilidades de hecho si hubiera podido anular este webinar a tiempo seguramente no estaría aquí pero bueno desde el jueves pasado he empezado a a quedar con mis compañeros de Matisus que es esta asociación sociocultural en la que me he apoyado tanto no solo como socio sino como me he implicado en la gestión y en llevarlo para adelante soy vicepresidente actualmente de esta asociación que además está en la federación de entidades de salud mental en primera persona de Cataluña que se llama BEUS en la cual también me he implicado mucho soy vocal de la junta directiva también y y toda esa toda esta ocupación todas estas responsabilidades me han hecho vivir una vida más plena estos últimos años aunque creo que nunca uno se recupera se recupera al 100% yo siempre esto es una discusión que tengo con una compañera que que es agente de apoyo mutuo también como yo y yo creo que uno no se recupera siempre al 100% y he descubierto que me que me frustra mucho bueno que que lleva a ser un proceso bastante frustrante que a veces hay que esperar para coger fuerzas y es lo que estoy haciendo ahora hoy me he conectado me conecto desde Daroca en Aragón en la provincia de Zaragoza porque hemos venido de viaje hoy es el primer día acabo de llegar al hotel y es una cosa que sí que en esta situación más de apatía nunca haría pero si es de un compromiso pues está bien y digo que no se puede comparar con la depresión que tuve yo a los 21 años porque en esta depresión yo soy capaz de vivir solo de de llevar a cabo la intendencia de la casa la comida la limpieza soy capaz de de hacer unos mínimos cuando estoy en una depresión profunda sería imposible y bueno solo recalcar esto que la recuperación en el activismo en mi caso pero bueno el estar ocupado el estar centrado en objetivos que aún no le satisfagan creo que bueno por lo menos a mí me funciona muy bien y por último para acabar quería comentar que a veces también tengo subidas de ánimo que no llegan a la hipomanía quizás o no llegan a la manía entonces cuando yo empiezo a tener mil y una llamadas en el teléfono móvil por la noche whatsapp empalmo una reunión con otra del activismo se me solapan las cosas llevo siempre tarde etcétera lo que intento hacer es rebajar el ritmo dejar de hacer ciertas cosas las que pueda dejar intentar dormir más no olvidarme de comer no olvidar la medicación y además pues bueno le pido a mi psiquiatra que me que me recete que me paute o lanzapina si es que ya se me está yendo la cosa de control la tomo unas semanas y luego la vuelvo a dejar y bueno pues podría me gustaría agradecer a los profesionales que realmente se han tomado en serio que me he encontrado por el camino en estos 30 años pues a los que realmente se lo han tomado en serio especialmente a Kun Sol mi psicóloga a la psicóloga actual y a mi psiquiatra que lo acabo de perder gracias al sistema de salud mental porque hay mucha movilidad de profesionales y tendré que empezar ahora con otra persona cuando con Armand ya he orado ya tengo un vínculo y una gran y un gran y un gran trato médico-paciente y nada espero que en el debate se hagan más cosas que me podáis preguntar lo que queráis y nada ya acabo me he dejado muchas cosas seguro pero bueno muchas gracias Jordi lo has hecho genial has hecho una descripción genial de de todo el mapa de emociones y de situaciones en las que te has encontrado creo que que aquí se hace evidente dos cosas ¿no? la importancia del asociacionismo como te ha ayudado a ti y por otro lado el gran trabajo que han hecho los profesionales que te han acompañado para poder potenciar ese autoconocimiento ¿no? se ha quedado patente que eres una persona que te conoces muy bien así que sí esperamos que en el debate a ver si podemos ampliar un poco más muchas gracias Jordi a ti Carlos y damos paso finalmente a Rosa Rosa María García de Trevolmente cuando quieras Rosa hola buenas tardes yo soy Rosa García y soy presidenta de Trevolmente una asociación de personas con diagnóstico psiquiátrico y nos basamos en el apoyo mutuo entre iguales bueno yo mi historia empieza un día que con 18 años estoy en la calle estoy paseando por Barcelona y de repente empiezo a encontrarme mal 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 tengo incluso la sensación de que me voy a desmayar en cualquier momento llego a mi casa me tiene que acompañar una amiga hasta mi casa entro en mi casa y tardo un año en poder volver a salir de ella porque me encontraba tan mal tan mareada le pillé tanto miedo a salir a la calle que me quedo un año encerrada es más yo estaba a lo mejor en el comedor de mi casa y acercarme a la puerta de salida me podía llevar horas el intentarlo y el conseguirlo yo con 18 años me pasé bueno me pasaba horas horas y más horas sentada en mi cama mirando al vacío con una mezcla de de cansancio de soledad de de miedo de de malestar de de aburrimiento de impotencia que que me consumía por dentro tardo un año en conseguir y digo conseguir entre comillas volver a salir a la calle o empezar a salir empezar a ir a comprar cosas tan simples como ir a la tienda a comprar una barra de pan para mí era como no sé una expedición por la selva amazónica porque pasaba mucho miedo lo pasaba tan mal y me costaba muchísimo y poco a poco voy consiguiendo salir voy consiguiendo pues bueno incluso consigo apuntarme en una escuela de adultos con el tiempo lo que pasa es que a pesar de todo yo me seguía encontrando tan mal con tal impotencia que además yo en ese camino lo había perdido todo se había perdido amistades se había perdido relaciones también sentía que había perdido el tren de mi vida porque mientras que mis amigos y amigas ellos pues habían seguido estudiando habían acabado sus estudios estaban empezando sus primeros trabajos sus primeras relaciones estables sus primeros proyectos de vida más allá de lo que significa tener 18 años pues bueno ellos estaban ahí y yo me había quedado parada clavada en aquel momento con 18 años ¿no? bueno pues entonces es cuando con 23 años yo decido bueno no decido yo sino que mi dolor es el que decide por mí decido bueno creo que decido e intento suicidarme con 23 años porque digamos que yo ya no podía más con toda aquella situación que yo iba arrastrando debo decir que en todo ese tiempo que yo estuve encerrada en mi casa empieza a aparecer digamos una alucinación como un acompañante y demás y una de las cosas que me dices nunca hables de mí y la verdad es que yo le hago caso porque claro yo después de mi primer intento de suicidio tuve la suerte de que a mí me ingresan en un hospital psiquiátrico y digo tuve la suerte porque cuando yo empiezo a ponerme mal con 18 años es en el año 85 del siglo pasado en aquellos momentos salud mental brillaba por su ausencia y que un adolescente con 18 años que se quedara un año entero encerrado en su casa digamos que no le llamaba la atención a nadie ni nadie se preocupó ¿no? entonces yo en el año 90 tengo mi primer ingreso en Torrivera en el hospital psiquiátrico de Torrivera debo decir que me trataron muy bien me ayudaron mucho la medicación me funcionó pero ¿cuál es el problema? el problema es que yo venía de años atrás donde yo estaba muy desgastada estaba roída por dentro estaba destruida totalmente y yo estaba en un bucle en un bucle de no puedo más no lo aguanto más no quiero vivir porque no quiero vivir es que la vida no me gusta entonces muchas veces cuesta de hacerles entender a los profesionales de que pueden hacer muy bien su trabajo pero que si tú estás mal que si estás desgastada tú estás en un bucle y yo estuve en ese bucle cerca de cuatro años y durante esos cuatro años yo entré y salí una y otra vez del hospital psiquiátrico yo entraba unas tres veces por año todas ellas por intento de suicidio ya digo que yo creo que en aquellos momentos me trataron bien el sistema funcionó pero es que yo estaba muy mal estaba tan mal que estaba ahí atrapada en ese bucle y no pude salir bueno yo estoy diagnosticada de depresión ahora porque se ha hablado un poco del diagnóstico y tal pero básicamente por eso uy que apareces Carlos entonces bueno lo pongo porque muchas veces se lo comento porque muchas veces se te a uno por lo que uno cuenta vale entonces bueno lo dejo ahí bueno que rompe ese bucle de entradas y salidas del hospital psiquiátrico pues que me sale un trabajo en un bar cercano a mi casa y es un trabajo que dura un año ¿qué pasa? que si este trabajo hubiera durado uno o dos meses yo hubiera seguido todavía en ese bucle de intentos de suicidio y de entradas y salidas del psiquiátrico pero el año rompe el bucle además gracias a trabajar en un bar pues bueno pude ejercitar las habilidades sociales que se me habían quedado como muy perdidas en ese camino ¿no? y bueno yo es ahí en ese bar me cuesta mucho los primeros meses fueron muy duros porque no es fácil mover un cuerpo que está parado de hecho yo empiezo a trabajar en el bar que llevaba mi último ingreso había sido dos meses atrás entonces yo llego de un momento en que llevo años parada quieta entonces volver a mover ese cuerpo los primeros meses fueron muy duros pero también ahí fue mi empecinamiento en seguir porque yo tenía muy claro de que yo no iba a trabajar yo iba a hacer terapia y fue ese trabajo en ese bar lo que hizo cortar ese bucle en el cual estaba yo metida un minuto un minuto bueno ¿qué decir en un minuto? pues bueno que a partir de ahí me saqué el carnet de conducir empecé a trabajar en fábricas digamos que me abrió nuevas expectativas de futuro que hasta ese momento yo no había tenido y a partir de ahí pues bueno también formo una familia con lo cual también digamos que en esa recuperación también entra la formación de una familia yo no dije nada yo tengo la suerte de que mi historial psiquiátrico mi historial clínico sigue en el psiquiátrico y sigue en papel esa ha sido para mí una gran suerte porque yo he podido empezar de cero cosa que mucha gente no puede hacer porque el historial clínico se queda ahí y te quedas marcado para siempre en cambio yo he tenido esa posibilidad y ese privilegio de poder empezar de cero de poder de poder haber sido madre y ser madre sin ninguna etiqueta haberme librado de ellas porque a veces te dicen lo puedes contar no lo puedes contar pero muchas veces cuando se sabe que tienes un diagnóstico psiquiátrico te conviertes en una diana andante y para mí era importante evitar eso convertirme en una diana andante y yo me he hecho visible he dado el paso adelante en el activismo cuando ha llegado el momento en que yo ya me he sentido preparada para poder hacerlo y ha sido decisión mía no decisión de nadie más entonces para mí eso ha sido muy importante y bueno estoy abierta a todas las preguntas y encantada de estar aquí muchas gracias Rosa la verdad que tu testimonio también habla mucho más de lo que es las recaídas porque habla del proceso de recuperación de una persona que dentro de un proceso de recuperación existen también como decía Alex el derecho a recaer entonces pues el modelo la recuperación que tú has hecho forma parte de un proceso mucho más largo de un proyecto de vida y tratando de darle valor a tu potencialidad a tus capacidades y eso sería la recuperación de lo otro que estamos hablando de las recaídas también tiene que ver más bien en la parte clínica a ponentes cuando queráis os podéis conectar y empezamos el debate hay algunas preguntas por aquí que han llegado desde el chat y bueno cuando queráis os las puedo plantear una de ellas es que ha salido y se ha repetido a lo largo del webinar es que para favorecer la recuperación de una persona es mejor una atención especializada en función del trastorno o en función de las características individuales de la persona esto venía en relación a que hablaban del diagnóstico si es mejor tratar por diagnóstico o por las características individuales de la persona y yo aquí añadiría añadiría el tema de el vínculo la importancia que todos le habéis podido dar al vínculo si eso también tiene que ver con la categoría profesional si es necesario tener vínculo con un profesional determinado o con cualquiera de los que forman parte del equipo que os asciende vale yo te respondo si me permitís vale entonces la terapia tiene que ser en base a lo que la persona necesite yo por ejemplo sufrí abusos sexuales dentro de mi propia familia y entonces yo hice terapia especializada en los abusos en la infancia a mí eso fue la que realmente me ayudó en mi proceso de recuperación entonces más que una terapia basada en que si tengo una depresión o si ves algo o lo que sea no para mí lo importante es ver lo que la persona necesita y qué tipo de terapia necesita yo me apunte como profesional te diría yo creo que los profesionales hoy en día tenemos amplia formación para poder ofrecer acompañamiento con garantías a personas con múltiples o muy diferentes problemas de salud mental pero a lo mejor hay algunos que sí que merecen todavía una mayor especialización como a lo mejor es el caso de los trastornos de conducta alimentaria por decir a alguno a lo mejor hay algunos que sí que merecen alguna formación aún más específica en ese en ese problema de salud para ofrecer una mejor ayuda y una favorecer más la recuperación y unas mayores garantías de éxito ¿no? Jotty has pedido la mano abre el micro y siéntete libre de hablar cuando quieras muy bien espero que quito la manita a ver yo pienso que realmente el trato tiene que ser a medida que Alex lo dice a veces el traje a medida eso es súper importante el poder tener una confianza con tu psiquiatra por ejemplo que yo la he tenido muy grande hasta hace unos meses creo que es una persona importante mi última recuperación y podíamos siempre respetaba mis preferencias nos estuvimos liquidando medicación cuando pudimos en 2021 en el verano dejé el consumo de alcohol el consumo activo de alcohol y y esto lo llevo más bien en mi psicóloga que se llama Lara que es de un centro de atención a toxicomanías digamos a un CAS que no están coordinados entre ellos lo cual a mí me alucina me sigue alucinando que mi médico psiquiatra no hable con mi psicóloga para ni siquiera en el momento de dejar el consumo o sea lo que ellos sabían sobre mí ahora mi médico con el que tanta confianza tenía con el que mejor vínculo he tenido nunca de repente desaparece me dicen que ya no trabaja en Barcelona y no lo vuelvo a ver ni siquiera soy capaz de cerrar el círculo el proceso estoy indignadísimo voy a tener que empezar de cero con otra persona que espero que sea igual de brillante que mi anterior psiquiatra por ejemplo y respecto al diagnóstico yo creo que uno no tiene que basarse en el diagnóstico para decidir qué hace o qué deja de hacer pero a mí me diagnosticaron con 16 años 5 años antes de mi primer brote psicótico que es algo bastante sorprendente también y estos 5 años no me sirvieron para que fuera más suave ese brote psicótico que no sé ni cómo estoy hoy en día para contarlo a los 21 años por la selectividad entre otras cosas etcétera pero el diagnóstico ese medio de esquizo afectivo o de trastorno bipolar creo que se ajusta bastante a mi experiencia vital después de 30 años confirmo el diagnóstico pero a posteriori porque si lo hago prejuuzgo que las cosas eran de una manera igual no acertamos porque yo tengo trastorno esquizo afectivo por ejemplo pero yo no tengo no tengo alucinaciones de voces ni ni de ningún tipo delirio sí lógicamente pero no sé entonces creo que hay que basarse en la persona y el diálogo entre los profesionales y y no basarse solamente en estos temas basarse también en el tema más comunitario como decía yo por ejemplo el activismo pero puede ser cualquier otra cosa en la que uno pueda estar ocupado y no simplemente pintando bueno haciendo cosas que tampoco tienen mucho sentido ¿no? Vicens pregunta por aquí ¿en qué asociaciones estás vinculado? ¿cómo pueden saber qué asociaciones hay en mi zona? Bueno en este caso ahora estoy en Cornellà de Llobregat en la Asociación por la Salud Mental del Valle Llobregat y os dejo un teléfono de referencia que es Yauma es el 659961016 y además es una asociación que no solamente trabaja en Cornellà sino en todos los municipios de la comarca Perfecto pues muchas gracias una pregunta un poco para todos ¿qué pasa cuando la persona tiene muchas recaídas? ¿en ese caso también es positivo tener recaídas? Esa es una gran pregunta ¿no? Vicens ha hablado de su hermano ¿no? de personas que atendemos que acompañamos que tienen muchas recaídas ¿dónde está aquí el concepto de aprendizaje detrás de la recaída o el concepto predictor ¿no? Eso te hablo como profesional que acompaño personas de las cuales pues hemos ido creciendo juntos porque en esto vas creciendo acompañando y ellos te acompañan a ti también que han recaído muchas veces ¿no? y a veces muchas veces por las mismas causas el abandono del tratamiento el abandono del seguimiento esto da una pregunta esta esto da una pregunta porque porque no son gratis las recaídas como cuando yo he dicho el derecho a recaer ¿no? es un derecho a recaer entre comillas y acompañado me refiero hay muchas personas que dicen yo quiero probar a dejar la medicación eso te pone al abismo muchas veces de la recaída lo que tenemos que estar es ahí presentes para acompañar incluso en esa decisión ¿no? porque hay muchas muchas personas que recaen muchas veces ¿no? siempre con las mismas a veces con las mismas con las mismas causas a mí me duele esto convocional yo también me gustaría destacar una cosa que ha comentado antes Alex y por la experiencia de los grupos que he estado con otros familiares que también es muy diferente cuando una persona ha tenido una o un par de recaídas a las personas que de forma reiterada o más son más procribles a lo largo de los años ir recayendo sí que es verdad que las dinámicas son diferentes cómo abordarlo también es otro mundo pero me ha encantado una cosa que él ha dicho al final que si una persona tiene el derecho no a recaer y creo que es importante no criminalizar al que una persona recaiga es una cosa que entre los familiares tendríamos que trabajar un poquito más creo que es un derecho las personas somos vulnerables en algún momento todos da igual que sean en primera persona o familiares somos vulnerables en algún momento y tenemos el derecho a poder ser vulnerables y recaer yo quisiera decir que la vida no es perfecta ni es maravillosa entonces para mí es importante que las personas entre recaída y recaída pues bueno si van a recaer bueno si recaen entre esa recaída y recaída pues tengan un mínimo de calidad de vida que eso sería lo importante tener ese mínimo de calidad de vida de poder disfrutar de ella si luego hay recaída o no bueno es la vida es la vida porque la vida no es plana entonces a veces uno tiene que asumir que tendrá recaídas como también puede no tenerlas o poder gestionarlas de otra forma yo quería comentar perdón ¿habías acabado Rosa? sí, sí he acabado sí, Jordi vale respecto a esto de las recaídas por ejemplo yo ahora mismo tengo un miedo o un pánico total si queremos exagerar un poco a volver a tener un proceso de manía como el de 2014 donde acabé rompiendo cosas en un metro en una estación de metro una estación desierta de personas pero rompí cosas por valor de unos mil euros y acabé ingresado inevitablemente detenido y luego ingresado y me da miedo por no porque porque si se volviese a producir una situación así que yo en manía ya no tengo ya no quiero saber nada de nadie ni de médicos ni de recuperación ni de nada y digamos que me da miedo que la próxima vez fuera fuera mucho peor ¿no? de lo que de lo que llegó a pasar eso por un lado y por otro lado el miedo al ingreso porque el trauma de ingresar en las condiciones que yo ingresé en 2014 con falta de personal personal mal formado o poco formado en salud mental en este hospital donde yo estuve bueno etcétera etcétera el sistema carcelario de castigo de punitivo en vez de confianza y otras cosas pues también me da miedo volver al hospital y eso en un momento dado puede darme miedo hasta ahora ¿no? porque tenía un médico de confianza pero al médico nuevo me da miedo mostrarle mis síntomas porque me pueda volver a ingresar lo cual no quiero porque tampoco me recupera demasiado yo me recupero mejor fuera que dentro creo yo en un futuro a medio corto plazo más bien a medio plazo ¿sabéis que se está trabajando el tema de la planificación de decisiones anticipadas el tema del documento de las puntuales anticipadas ¿qué valor le dais a estas herramientas? porque creo que nos pueden servir ¿no? para mí es súper importante porque sobre todo yo sé lo que va a ocurrir y eso me allana el camino a poder presentarme en unas urgencias psiquiátricas de cualquier hospital pero si yo no lo sé yo no sé cómo voy a ser tratada yo tengo miedo ya te imagina de repente aparece una mujer una señora que nadie conoce y de repente me está diciendo que se le han disparado las alucinaciones visuales que está viendo cosas entonces claro para mí a mí lo que me da más miedo de esa situación es la reacción de los profesionales o sea yo a veces se me disparan a veces bueno pues con los años aprendes a controlar o a gestionarlas para dejar que que pasen pero claro a mí muchas veces me da miedo la reacción del profesional cuando yo llegue allí y le diga mira es que las tengo disparadas ayúdame ¿no? y para mí eso es un hándicap a pesar de que repito que en su momento en los años 90 94 me trataron muy bien es más si a mí me llegan a decir en aquellos momentos te quieres quedar aquí a vivir yo me hubiera quedado encantada de la vida o sea que imagínate el panorama que yo tenía en mi casa pero bueno esa es otra historia me gustaría añadir dos cositas más estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Rosa pero desde la perspectiva de los familiares es fundamental que la sensibilización también se tiene que trabajar sobre los familiares y sobre los profesionales si no no va a funcionar y para ellos los familiares algunos de ellos no se puede generar es abandonar esta visión paternalista de que creer que el padre la madre sabe lo que es mejor para el hijo y la hija y para esto tenemos que trabajarlo mucho y creo que Rosa lo ha clavado estoy totalmente de acuerdo Vicente desde la perspectiva de los profesionales en muchas ocasiones los profesionales nos encontramos con la dificultad de que la persona atendida no quiere que hace partícipe a la familia y entonces en esas situaciones nos encontramos en una situación a veces complicada los profesionales una situación un poco de jaque de no saber cómo poder ayudar a esa persona porque sabéis que en muchas ocasiones es fundamental que haya no familia sino una persona que la persona sea su persona de confianza su persona de apoyo y eso es una realidad que los profesionales muchas veces nos encontramos ¿qué alternativas y propuestas sugerís? por ejemplo tengo entendido que el diálogo abierto propone que nunca se hable del usuario sin que esté el usuario delante lo cual me parece un acierto porque al final no vas a estar pensando que están haciendo planes por detrás tu familia y el médico no sé qué no sé cuántos yo creo que había una pregunta que me decía que por qué que algo sobre el el ingreso domiciliario que igual sería menos traumático y tal pero cuando uno vive solo digamos no tiene la familia cerca yo creo que esto se complica no sé cómo se puede hacer un ingreso domiciliario y esto lo lanzo ahí al resto de personas si quieren contestarme cuando no tienes una familia que te aplaque un poco digamos o que te controle si sales o entras de casa esas cosas si estás solo ¿cómo se hace eso? y luego también se da muchas veces la situación que cuando el familiar tiene el rol de cuidador y la persona tiene una recaída algunas veces al familiar también colapsa Yo sobre las PDA decir que es algo que que vamos tarde en que se den que sean un hecho creo que son más que necesarias creo que cuando se lleven a la práctica y estén en las historias clínicas de las personas o en su donde sea los profesionales deberemos creérnoslas también que no sea un mero formulario que sean de verdad que no sean un gesto sino que sean de verdad y creo que han de suponer un avance que no ha de ser excluyente tampoco para las familias o no debe ser considerada así en las familias en muchas ha recaído históricamente el cuidado de las personas con problemas de salud mental sigue estando sigo yo visitando a personas que que sus padres mayores son quien ofrecen su mayor soporte y no podemos obviarlas en el proceso pero que las PDA tienen que ser un hecho y un hecho sobre todo que los profesionales nos creamos que no sea solo un gesto y sobre los ingresos domiciliares y demás se pueden dar en situación de vivir de forma solo sin acompañado Jordi esto se puede hablar ya lo sabes tú con respecto a lo que cuenta Alec de la PDA sí que yo sería un poco cauto en el sentido de que la implementación de una filosofía de este tipo es una cuestión que tardará años yo creo que me jubilaré y no yo estoy confiado que al menos en nuestro territorio que es Cataluña las veremos pronto estoy muy confiado en nuestro territorio más más próximo que es Cataluña las veremos más pronto que tarde estoy confiado que estén en todos sitios no desconozco si en algún otro punto del estado español están ya o incluso en gente que creo que tenemos conexiones desde Latinoamérica no desconozco no soy experto en el tema creo que en nuestro territorio el más cercano nuestro Carlos Cataluña lo veremos estoy confiado más pronto que tarde por eso aboga el Pacta Nacional de Salud Mental de Cataluña es una de sus prioridades el peer-to-peer el soporte entre iguales la figura profesionalizada del soporte entre iguales no del voluntario no del voluntario voluntarismo sino la figura profesionalizada y hemos tenido personas Jordi Rosa que nos han hablado y Vicenç también del poder sanador del asociacionismo o sea o sea que es necesario esto y otra cosa por las que se apoga es por las PDA que estoy confiado que las veamos y incido influyo e insisto cuando las veamos que no las creamos porque a veces en salud mental desgraciadamente el histórico ha sido vivir de gestos y eso ya ya no toca que diría aquel totalmente da claro vale espero espero que sea así que espero que sea pronto porque la verdad que yo soy un convencido del tema los que me conocéis lo sabéis y que bueno que sí que es verdad que yo confío mucho en esa herramienta lo que pasa que necesitaremos formación los profesionales necesitaremos sensibilización mayor coordinación esto que le sucedía a Jordi de que el psiquiatra del CAS con su psicóloga no tienen coordinación no puede suceder claro es que yo ahora estaba pensando que hay otro otro tema por ejemplo si entras en urgencias con un brote psicótico y tal te trata a un total desconocido o un equipo totalmente desconocido para ti no entiendo porque no aparte del historial médico que pueda haber no hay una comunicación con el médico que te lleva habitualmente que sabe como subes y como bajas y como te debería conocer bastante más en cambio pues esa comunicación yo por lo menos no la he percibido cuando yo estoy ingresado el trabajo perdón perdón Carlos el trabajo en red y el trabajo entre los diferentes dispositivos tiene todavía desgraciadamente mucho margen de mejor exacto trabajamos acompañamos a las personas como trabajando con ellas por compartimentos aquí esto aquí esto y aquí esto y eso es un craso error que se paga es un craso error que tiene sus costes como está contando Jordi que uno tenga que ir contando su vida a uno a otro y al de más allá dice poco de ese continuum asistencial de los que todos queremos siempre alardear luego está otra cosa Jordi que estamos viviendo este déficit de profesionales que está favoreciendo este canibalismo entre comillas entre instituciones donde la gente va de aquí para allá buscando también a lo mejor condiciones laborales o un mejor escenario o lo que sea pero esto realmente en nuestro en el estado en España esto está siendo una fuente de dificultad en la carencia de profesionales la que tenemos en muchos dispositivos no es gratis tiene su afectación en el seguimiento en el continuum y en tantas otras cosas fíjate tú lo que has dicho Jordi ostras has hablado de 30 años de convivencia con el trastorno y como en estos últimos 6 esa figura de ese psiquiatra ha sido tan importante cuando hablamos de qué es más el trato o el tratamiento pues el trato es mucho yo no sé conterarlo en porcentaje pero el trato es mucho el vínculo es mucho la confianza es mucha contando su vida totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo chicos tenemos que ir cerrando ¿vale? para ello tenéis el encargo de poder ir cerrando con un tweet una conclusión a modo de tweet a ver si es posible y con esto iríamos cerrando el debate y iremos acabando el webinar ¿quién empieza? bueno yo mismo yo termino con la misma frase de mi exposición que las llaves de nuestras emociones las tenemos nosotros pues yo diría yo diría que en un momento yo sí yo diría que en un momento en que estamos recibiendo no son momentos fáciles sociales obviamente y además estamos en este alud de datos estadísticas donde nos revelan las dificultades que estamos pasando y la alta incidencia de problemas de salud mental que están emergiendo en la sociedad pues yo diría que ante estas estadísticas que a veces nos abruman ¿no? historias de vida como la de Rosa como la de Jordi como la de Vicenç ¿no? historias de recuperación son necesarias también escuchar son necesarias contagiar también en los mensajes que damos a la población contagiar de esperanza y que en un problema de salud mental se puede recaer se pueden tener que hay venes como en otros problemas de salud mental pero también se puede tener una vida plena era un tuit Alex era un tuit bueno pero era el tuit de los de Leron Musk que ahora pones esa cosa azul y te deja escribir 200 palabras Jordi Rosa yo quería comentar algo que me parece evidente que no hemos comentado supongo porque es tan básico que todo el mundo lo pueda entender que las condiciones materiales de cada uno son súper importantes yo para mí tener un lugar donde vivir una certidumbre económica en mi caso gracias a una pensión etcétera etcétera todo eso es súper importante también pienso que uno no se recupera nunca del todo yo personalmente no sé si me recuperaré alguna vez del todo pero ahí está el trabajo de recuperándose y para evitar recaídas también muchas gracias Jordi Rosa yo diría que la recuperación no es la ausencia de síntomas o sea uno puede seguir teniendo síntomas y estar recuperado y te pueden preguntar cómo estás y tú decir que estás bien pero por dentro estás gritando y aún así estás bien qué bonito muy bien yo cierro con mi tuit que sería el vínculo ayuda a aprender y en este caso yo creo que las recaídas si tienes un buen vínculo aprenderás mucho pues muchas gracias a los ponentes por todo lo que nos habéis explicado muchas gracias por las experiencias compartidas seguro que nos harán reflexionar mucho y a los que habéis estado ahí acompañándonos en el webinar muchas gracias por las preguntas muchas gracias por la atención y hasta pronto gracias Gracias.